Hola que tal titanes del arte, bienvenidos a El Dibujante Hoy vamos a aprender a dibujar este gato así que no te pierdas este video Vas a tomar tu lápiz y dibujas un círculo en tu hoja de papel Tomas una regla y vas a dividirlo por la mitad pero de manera un poco en diagonal Pero tu lo puedes poner en la perspectiva que quieras Trazamos tres líneas horizontales, comenzamos con una línea en la parte superior Una justo debajo que va a ser el espacio que vamos a dejar para los ojos Y una tercera línea que va a indicar el lugar de la nariz Entonces estas líneas trato de ubicarlas para que mantengan la proporción correcta La nariz es básicamente un pequeño triángulo Y dibujas una pequeña rayita en la parte inferior De este triángulo van a salir dos líneas diagonales Que van a marcar exactamente el punto donde se cruza la nariz con los ojos Los cuales van a ser dos grandes círculos Que van a estar en medio de las dos líneas horizontales que dibujamos anteriormente Hacemos una pequeña curvatura sobre los ojos que se extiende hasta el borde del gran círculo Y vamos a darle un poco de textura y de grosor a los ojos Vamos a marcar las pupilas que también son muy puntiagudas Son como pequeños triángulos alargados al igual que la nariz Y recuerda darle dos pequeños brillos, dos pequeños círculos que no vas a colorear Las pupilas van a ser de color negro muy muy profundo Como te das cuenta yo estoy usando un carboncillo Pero tú puedes usar el material que tú quieras Lápices de colores, puedes usar pinturas, etc La boca es muy fácil De la línea que trazamos anteriormente por inferior de la nariz Dibujas como si fuera una pequeña W Una W curveada Y como te das cuenta Las líneas guías que hemos trazado nos permiten mantener la simetría del dibujo Las manchitas del gato son muy fáciles de hacer Dibujas una pequeña W Sobre la frente del gatito Y extiendes unas líneas en diagonal hacia la parte superior Recuerda marcar muy bien la sombra Por ejemplo en los lugares que se encuentran con mayor profundidad Para que tu dibujo quede con mayor realismo Las orejas son fáciles de hacer Son como dos hojas de un árbol Y trata de que queden del mismo tamaño la una con respecto a la otra Como te das cuenta Prácticamente hemos terminado el boceto de nuestro dibujo Vas a hacer unas pequeñas líneas horizontales En la boquita del gato Esto nos permite indicar donde van a nacer los bigotes Y además es un rasgo muy característico de ellos Voy a agregar unas manchas oscuras justo debajo de los ojos Y en las orejas voy a trazar con mayor intensidad el borde Para que le de un poco de más sombra y realismo Sobre los ojos puedes trazar otras líneas Y el pelaje como lo has visto en otros videos de este canal Que podrás ver en las tarjetas Te estoy dejando los enlaces para que aprendas a dibujar otros animales El pelaje simplemente son líneas Y tu trazas suavemente con el lápiz Las líneas en la dirección del pelaje Trata de no hacer líneas muy cruzadas Sino que sea un pelaje limpio Y que se extienda con el trazo suave de tu mano Poco a poco añades más intensidad con las líneas Y poco a poco vas añadiendo mayor realismo Como te das cuenta Prácticamente hemos terminado nuestro dibujo Incluso lo podrías dejar en esta forma Si lo consideras Si es la primera vez que ves uno de los videos del dibujante Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que seas la primera persona En recibir los nuevos videos de este canal Como te das cuenta Seguimos añadiendo sombras poco a poco Y resulta que sobre la nariz Tratamos de dejar mayor luz Para que la nariz sobresalga Y en los bordes de la nariz Coloreas con mayor intensidad Para añadir profundidad Como prácticamente ya hemos terminado A dibujar el rostro de nuestro gato Ya podemos proceder a dibujar una parte del torso Este gato va a ser muy muy peludo Así que para eso vas a dibujar unas líneas Muy muy largas en el pelaje En la parte inferior Vamos a hacer también este gato un poco gordito Como te das cuenta Trazo suavemente primeramente un boceto En donde quiero ubicar el pelaje Y sobre este comienzo a colorear Algunas partes con mayor sombra que otras Como te das cuenta el pelaje lo estoy haciendo como en capas Una capa oscura Una capa clara Y una capa un poco más oscura Algo así como si fuera tigrado Como te das cuenta las líneas siempre son En la dirección del pelaje Eso es un gran truco para que tu dibujo quede Con mayor realismo Justo debajo del rostro si te das cuenta Que está un poco más oscuro el pelaje Esto es para añadirle más sombra y profundidad Ahora que he terminado mi dibujo Voy a tomar un difumino Pero tú puedes tomar un pincel O con tu mismo dedo Y comenzar a esparcir la sombra de tu lápiz Sobre tu hoja de papel Y así mismo con un borrador Voy eliminando las zonas Que me quedaron muy oscuras en mi opinión Y que quiero aclarar Para que quede un aspecto más realista Tómate tu tiempo para hacer esta parte No olvides dibujar los bigotes Que son muy importantes Puede ser el último trazo de tu dibujo Y finalmente hemos terminado de dibujar A un gato realista con El Dibujante Espero que te suscribas Y actives la campanita de notificaciones Para que seas la primera persona En ver los nuevos videos de este canal En los comentarios escribe Que tal te pareció este tutorial Y también escribe Que otros dibujos quieres para los nuevos videos Por último Comparte este video en tus redes sociales Y sígueme por Instagram Espero verte en otros videos de El Dibujante Chao chao ¡Gracias!